El Instituto del Café de Chiapas únicamente sirvió para mantener a la burocracia e incrementar la corrupción y solo beneficiar a unos cuantos en el caso de los recursos que manejaron el año pasado de 200 millones de pesos que dio Cedesol y que fue repartido solo en la zona Altos y los campesinos de Zona Costa han sido marginados en todos los apoyos, dijo el coordinador del bloque de organizaciones cafeteleras de la región Costa, Zona, Sierra y Selva, Ismael Gómez Coronel. Sirvió únicamente para mantener a la burocracia y fomentar también las situaciones de corrupción, beneficiar a unos cuantos en el caso de un recurso que se manejó el año pasado después del orden de aproximadamente 200 millones de pesos que dio Cedesol incluso y que fue repartido nada más en los Altos y nosotros en la costa siempre hemos sido marginados de todos los apoyos gubernamentales, tanto hospitales como generales. En celebrar un año del desagravio de la cafeticultura, los campesinos informaron que en Chiapas ha tenido una disminución de ingresos de 2.200 quintales, la cual pasó a 800. Indicaron que en enero del 2016 la estimación de hectáreas afectadas en Chiapas por efecto del ciclo epidémico 2015-2016 con niveles de riesgo moderado a superiores es del 40%, con un total de 72.278 hectáreas. Primeramente celebrar un año del desagravio de la cafeticultura, que hace un año todavía protestamos, que no había ningún tipo de programa de parte del gobierno federal, no había ningún tipo de atestado. Hasta hoy tenemos un pequeño programa, así lo dice el programa integral de la cafeticultura, no es una política pública, como lo decíamos nosotros, es un pequeño programa que esperemos de que sirva de algo, no puedo decir que eso, sino que algo va a sacar adelante el gobierno de la cafeticultura. Entonces estamos celebrando un año del desagravio, y en el boletín que nosotros estamos repartiendo, estamos señalando la disminución de la producción.